Intro Por primera vez se ha visto la luz que se escapa por detrás de los agujeros negros algo que Einstein predijo en su teoría de la relatividad nada puede escapar de un agujero negro, ni siquiera la luz la fuerza gravitacional de un agujero negro es tan fuerte que cuando algo cae en su interior no podemos explicar lo que sucede esta propiedad podría hacernos pensar que es imposible ver lo que hay detrás de un agujero negro pero precisamente el inmenso tirón gravitacional que generan hace posible verlo los agujeros negros están compuestos por varias capas el horizonte de eventos es el lugar a partir del cual ni siquiera la luz puede escapar del tirón gravitacional según nos alejamos del horizonte la materia orbita a su alrededor Soles y planetas giran en torno al centro del agujero negro si el agujero gira generará un disco de materia a su alrededor como el de Saturno pero millones de veces más grande y hecho de plasma caliente este plasma reacciona con el campo magnético del agujero negro creando la capa conocida como corona esto es lo que apareció en la histórica foto de un agujero negro obtenida en abril de 2019 ahora los investigadores de la universidad de Stranford estaban estudiando la corona de un agujero negro cuando vieron algo inesperado la corona tenía una serie de destellos que resultaron ser la luz de las estrellas que estaban detrás del agujero negro es como si pudiésemos ver la luz de un foco que apunta a un muro a través de la pared la teoría de la relatividad general de Albert Einstein tiene la explicación de este suceso el tejido del universo se dobla con la gravedad a las escalas que estamos acostumbrados es una deformación imperceptible pero cerca de los agujeros negros la deformación es inmensa al acercarse la luz al agujero negro pasa por un tejido del universo deformado tan curvo que de hecho podemos ver lo que estaría detrás del agujero negro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!